Una indignada mujer mostró su malestar por la actitud de un fiscal al dejar en libertad a un supuesto violador de su sobrina de 13 años de edad por el simple hecho de llegar tarde al examen médico, pese a que el sujeto ha reconocido su delito. El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando él lo subió a la fuerza a su mototaxi por la avenida Circubalación... Lo van a soltar, ¿ya ves? Llaman al niño por donde te llaman, nos van a soltar ahorita. Indignación señora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿El juzgado le ha dado libertad? Le está dando libertad. La fiscal. He tenido un problema con mi sobrino, nos hemos demorado, la cita era para las 11, nos hemos demorado un poco. Estamos llegando ahorita justo que lo estamos alcanzando a la fiscal, que no lo suelten y lo van a soltar. No es primera vez que ha violado a otras niñas también. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo le van a dar la libertad? La ha violado a mi sobrina de 13 años. ¿Cuándo ha sido su hija? Ayer. ¿Esa chica que estaba pasando con usted? Sí, ahorita la que ha pasado. ¿Por qué no bajan ustedes abajo y la entrevistan, por favor? ¿Lo conocen a ese sujeto? Yo no lo conozco. ¿Su hija la conoce? Sí. Dice que la ha visto así en el paradero en el resto, pero esa la ha tomado de la casa de Circunvalación Sur, la ha tomado en la moto y se la ha llevado. Se le ha esforzado. ¿Lo han dopado? A mi sobrina. ¿Lo han dopado a ella? Sí. Ella iba a pasar el examen médico hoy día. ¿Ella la ha reconocido que es él? Sí, sí, ya está reconocido. Él ya aceptó. ¿Ha pasado a la región médica? No. Por eso hemos esperado hoy día el examen médico que pase. ¿Y qué pasó? Por el accidente que hemos tenido, ya no hemos podido llegar al examen médico. Me dijo, muy tarde. Ahorita acabamos de llegar nosotros para hablar. Y justo le digo que llega la fiscal para que le dé la libertad. Le va a dar libertad. Pero tiene que pasar 24 horas. Tiene que estar detenido hasta que se la investiga. Ya dice, ya cumplió las 24 horas. Y ayer... ¿A qué hora ha sido ayer? Ayer. No, ayer ha sido a las 11, 10 de la mañana creo que lo han capturado. ¿Y él qué trabaja? No sé, la verdad no sé. No, no, no. Den detalle. No sé. La moto que está ahí, es la moto azul. ¿Esa moto azul de ti? Sí. ¿A ella le han intervenido? Sí. ¿Cómo se llama? El médico legista... Jonathan... Jonathan, este... Ay, no sé su apellido. ¿Qué edad más o más tiene? ¿Qué edad más tiene? 21 años. Pero dice que no está solo, ¿no? Jonathan Baríasca. No está solo, dice, ¿no? Está solo. ¿El médico legista, qué cosa le ha determinado, qué ha dicho? No le ha llegado a pasar. Eso es lo que hemos llegado tarde, maestro. ¿Le va a dar libertad? Sí, le va a dar la libertad a la fiscal. Esa es la excusa que dice la fiscal. Sí. Esa es la excusa de la fiscal y no es dable. Es una niña de 13 años. Él tiene 21 años y no es así. Y ahora, ¿por qué tú estás segura que la ha violado? ¿Por qué piensan ustedes? Ya, ya él mismo ha declarado. Él mismo ha declarado. El muchacho mismo ha declarado. ¿Confesó? Ya confesó él. Él la ha confesado. ¿Que sí la ha maltratado? Sí, él mismo ha confesado. Pero si la ha ultracado, ¿cómo lo van a dejar en libertad? Eso es lo que le digo a la fiscal. ¿Cómo lo van a dejar en libertad? No, no sé, no sé. Esta me dice que la voy a dar libertad, me dice. Porque ya pasó 24 horas. Y no es así, pues. Claro. Vamos a buscar un abogado, señores, necesariamente. ¿Cómo están las niñas, señor? Psicológicamente, ¿cómo lo ve usted? Está mal. Le duele la barriga demasiado.